¡No, Ramón! ¡No me digas que volviste a caer en una obvia trampa del enemigo! ¡A casa por Noob! Bueno, Levi, otro día, otro dólar. Mirá que a lo largo de mis años en la Legión, he visto a personajes sobrevivir cosas sin sentido, pero déjame decirte que esta se lleva el premio, pero solo por ser vos, la voy a dejar pasar esta vez. Estamos bien jodidos, ¿eh, Levi? Al final fue como el buen Sanes me dijo aquel día. Los que tienen flashback son tremendos giles. ¡Qué sabio que era ese tipo! ¡Qué carajos! ¿La Mari me pegó de más o qué onda? Hashi, estás hablando sola hace tres horas. ¿Podés callarte la boca y dejarme dormir un ratito, por favor? Y bueno, no pude dormir en toda la noche por culpa de estos titanes de mierda y esta Cuatro Ojos que no paraba de hablar sola en voz alta. Pero en fin, y si nos salíamos para batallar contra el mal mayor a pesar de ser enemigos mortales... ¿O te pensás que nuestro comandante es estúpido? Callate la boca, morocha. Yo me encargo. Ejem, podés estar tan OP como los nueve titanes, pero no te escuché decir las palabras mágicas, bro. Por favor, considerá lo hecho, aliado. La situación estaba más delicada que nunca para nuestros queridos personajes. ¿Y cómo culparlos? Con asomarse por la ventana para ver cómo iba la cosa, alcanzaba para caer en la desesperación total. Pero ese no era el problema principal. El problema es que no podían dormir, che. Y tremendo sueño debían tener para peor. Mientras tanto... Este tipo es la primer persona en el anime que me vio como protagonista. Ahora estoy dudando seriamente de si dárselo a mi viejita para traerla de regreso a pesar de que la conocí por 5 minutos nomás. Pero muy dentro mío, siento que este tal Falco es realmente un buen tipo de corazón. ¿Qué haría Sayita si fuera yo? ¡Carne! ¡Carne! Tenés razón, Sasha. Se tiene que hacer. Protagonista Connie, no quise decir nada por respeto, pero por alguna de esas casualidades de la vida estés secuestrado. No, ni a palos, tontuelo. Es que te traje al circo que tenemos en la islita para que te diviertas un rato. Pero esto es raco, no un circo. ¡What the fuck! ¿Cómo lo sabe? Pasa que por alguna razón todos los personajes hablan solos en voz alta esperando que otros personajes no los escuchen. Pero tenemos oídos, ¿viste? No somos pelotudos. La puta madre, tiene un buen punto. En fin, te voy a mostrar la posta, Falquito. ¿Ves a este simpático titán de acá? Bueno, es la atracción principal del circo. El tema es que está ahuyentando a los clientes porque tiene mal aliento. Así que... Te necesito para cepillarle los dientes, XD. ¿Vos te pensás que soy pelotudo pelado? ¿No? Ah, bueno, entonces todo bien. ¡No lo escuches, Falco! Esto no es un circo. Te estás cagando a mentiras. ¿Cómo carajo nos escuchaste hablar de tan lejos, Colorado? ¡Coni! Ya sé lo que me vas a decir, Rubio. ¿Por qué carajo estoy creando este innecesario conflicto entre nosotros cuando es momento de estar más unidos que nunca para batallar contra el mal mayor? Esto que estás haciendo no es muy de protagonista que digamos. Ah, la flauta era exactamente lo que le iba a decir. ¡Esta es la estupidez más grande que vi en el anime! Y mirá que hice pura estupidez esta temporada. Connie, te voy a mostrar lo que hace un buen protagonista. Rubio, ¿qué carajo estás haciendo? Ya que no puedo sacarte de la cabeza este concepto imaginario de tu protagonismo, voy a utilizar el último recurso que se me ocurre para hacerte entrar en razón. Ya que una estupidez tan grande como la que estás haciendo, solo se puede batallar con una estupidez más grande aún. Y de esta veloz manera, Armin y Gaby lograron llegar a tiempo para frustrar el mejor plan en la historia de Shingeki, evitando que Falco se convierta en el elemento Springer. Y haciendo entender de una vez por todas a Connie que no tiene madera de protagonista y que nunca la tuvo. Que tenía que conformarse con ser un personaje secundario para toda la vida. Y que jamás iba a cumplir su sueño y el de su familia de tener su propio spin-off. Y entendiendo esto, harán como si lo que acababa de acontecer nunca pasó. Volviéndose a Miggis para, como dije, pelear contra el mal mayor. Porque había un protagonista de verdad que sí estaba causando unos problemas un poquito más graves que esto. Pasamos a la información protagónica para todo público. La cual nos cuenta como Rágaco era la aldea abandonada tras el ataque de los titanes. Cuando llegó la legión, ya no quedaba nadie salvo un titán que no podía moverse debido a sus pequeñas extremidades. Tras eliminar a los titanes de fuera de la muralla, se dejó al titán en exposición en la aldea a petición de Connie Springer, nacido allí. Mi casa, viniste a verme. No sabes la alegría que me da ver que te importo. Sos re importante para mí vos, mi casa. Mirá, tengo la bufanda que me diste puesta constantemente ya que me recuerda a ti. Te re quiero, mi casa. Es una cagada que no pueda estar más tiempo contigo porque tengo un pedazo de lanza en el vientre y me voy a morir en cualquier momento. Pero al menos pasaré mis últimos momentos con mi heroína de toda la vida. Dame la puta bufanda. Bueno, no pasa nada. Lo bueno es que estarás junto a mí mientras dejo este mundo y... Y luego de un día, los titanes colosales terminaron de abandonar la isla. Lo cual significaba al fin un poco de paz y silencio para los pibes de la isla. Palabras que el gran Flock desconoce completamente. Es nuestro momento, gente. Este es el resurgimiento del gran imperio eldiano. Una vez más, gracias a nuestro liberador, el protagonista definitivo llegar, lograremos derrotar a cada ser de este planeta que solo nos quiere ver muertos. Al fin podremos ser libres. ¡El que nunca sape! ¡Eh, morocha! Esto significa que te volviste personaje terciario ahora, como el tipo ese que está ahí, ¿no? Cerrá el culo, enfermito. ¡Qué rica, eh! ¡Todo por nuestro héroe eres! Y solo tuvimos que matar a todos arriba del planeta del proceso, ¿eh? Mientras la islita festejaba su triunfo por haber despertado el retumbar y haberse salvado del ataque de Marley, los pibes aprovechan para recargar sus baterías. Porque ahora, son todos amigos. A pesar de que la colorada mató a nuestra querida Sayita hace unos capítulos. Pero no pasa nada, porque ellos tienen claro que lo único que importaba es el poder de la amistad. Che, entonces no pasa nada que haya matado a una de las personajes más queridas del show. Nah, tranca palanca, ya nos olvidamos. Vamos a morfar. Y como les decía, desde hace un par de capítulos ya que mi Ruiseñal no para de tintinear. Y la verdad es que en estos momentos está como re loca. Siento como un cosquilleo en los huevos. Miles de personas, miles de mesas para comer y nos sentamos justito en la misma mesa. No te la crees ni vos, Isayama. Eh, pará, bro. Más respeto con el creador, man. Pelado. Llegué, Ani. ¿Por qué elegiste esta específica mesita? Ay, no de nuevo. Hitch, si estás leyendo esto, es porque no podía esperar 5 minutos para contarte por mis temas de autismo. Quiero que sepas que hay menos mal que se fue esa rubia insoportable. A ver cómo está la tortita. Está buenísima. Mientras tanto... Es hora de erradicar a estos dos personajes que se creían más de lo que son. Empezando con ella. Su nombre es Yelena. Una rubia más loca que una cabra que nos iba a traicionar por sus fetiches por entes gigantes y peludos. ¿Cuáles son tus últimas palabras, rubia? El que dispara se la come. Fa, me recagó. En fin. Este tipo se llama Oniankopon. A pesar de que tiene uno de los mejores nombres del anime y que lo único que hizo fue ayudarnos en absolutamente todo, volviéndose un increíble aliado, dice que Eren es mal tipo. Y la libertad de expresión es algo que la nueva Eldia no tolerará. Tantos rostros. Tantos personajes irrelevantes. ¡Qué asco que me dan! ¿O no, Jin? Fue una curiosa cantidad de disparos esa, Jin. Floch, no, cuidado, yo te salvo, Floch. Ay, qué carajo, man. Pero, ¿dónde está Mick? Ay, la puta madre. No me digas que yo también caí en una obvia trampa del enemigo. Cuatro Pews. La trampa más obvia del condado comienza. Y con esto, todos nuestros personajes, ya recargados y con todas las baterías a full, lograron juntarse e idear un plan para rebelarse contra Floch y los llaneristas. Rescatando al mismo tiempo a Jin, la rubia y Oniankopon, y escapando de la ciudad. El plan salió a la perfección. Nadie se enteró de lo que había sucedido, a no ser por esta misteriosa figura de la ventanita. ¡Pick, siempre fui fan de los titanes! ¿Querés ser mi mejor amiga? ¡Pero ni de pedo! Arriba, rubio. ¿Rubia? Dejá de mariconear tanto y traé de vuelta a tu lado Shigachat, Reina. Ponete las pilas. ¿Para qué? Para salvar al mundo, papu. Ni en pedo, hasta mañanita.